Camaya Rodríguez Camaya Rodríguez Camaya Rodríguez Camaya Rodríguez Y el que quien era la maleano, que vaya pa' Portugal. Y a Moñapo, y a Miña Blanca, que cuando va a volver a hablar, que cuando va a volver a hablar, pasa mañana hace ocho días. Ay, que mi amor ya no me fala. Ay, la, 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 la. Hostido de miña rosa, manana muy pequeñino, hostido de miña rosa, ay, manana muy pequeñino. Ay, 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 mi chulito pa, ay, ay, mi chulito pa, ay, ay, mi chulito pa.